Recordemos que cuando sobre los individuos observan dos características pasamos a trabajar con datos bidimensionales, que si las características son medibles hablamos de variables estadísticas bidimensionales y en ese caso los datos tienen la siguiente estructura son puntos de la forma x1 y sub 1, x2 y sub 2 y así sucesivamente donde la primera coordenada del punto hace referencia al valor que toma la primera variable, la variable x, para el individuo así por ejemplo x1 sería el valor que toma la variable x en el individuo 1 y sub 1 sería la segunda coordenada y nos indica el valor que toma la segunda variable en el primer individuo, x2 pues el valor que toma la variable para el segundo individuo e y sub 2 el valor que toma la variable para el segundo individuo si tuviésemos n individuos observados tendríamos n datos bidimensionales indicar que los individuos no tienen por qué ser personas, es decir, aquello que estamos observando pueden ser empresas, estudiantes, comunidades autónomas a modo de ejemplo en la siguiente tabla tenemos en la columna de la izquierda algunos de los individuos que podemos observar y en la columna de la derecha algunas de las características que podemos observar en ellos por ejemplo, si los individuos fuesen empresas, en las empresas podemos observar el número de trabajadores y el número de filiales que esta tiene si los individuos fuesen estudiantes en estos podemos observar en la nota de su expediente y el número de horas de estudio que dedican a la semana si los individuos fuesen habitantes de una ciudad podríamos observar en ellos los ingresos mensuales per cápita y el número de vehículos en propiedad y si los individuos fuesen comunidades autónomas, por ejemplo, podríamos observar en ellos el número de habitantes y el número de municipios si la característica observada fuese medible, ya hemos dicho que en ese caso pasaríamos a llamarle variable de manera que si las dos características fuesen medibles estaríamos ante una variable estadística bidimensional el estudio de las variables estadísticas bidimensionales se puede hacer desde una doble vertiente desde el punto de vista de la teoría de la correlación y desde el punto de vista de la teoría de la regresión ya dedicamos un módulo a ver en qué consistía la teoría de la correlación pero a modo de resumen recordar que nos ceñimos al caso en el que queríamos analizar si había relación lineal entre las dos variables y que para ello podíamos hacer uso de dos indicadores de la covarianza y del coeficiente de correlación lineal que ambos indicadores nos servían para ver si existía esa relación lineal entre las variables de forma que si eran distintos de 0 si la covarianza no valía 0 y por tanto r tampoco valía 0 existía relación lineal entre x e y la teoría de la regresión a la que se dedica este módulo tiene como objetivo fundamental analizar o mejor dicho predecir el valor de una de las variables conociendo el de la otra para ello lo que buscaremos será una función que nos ponga una variable en función de la otra hay una relación estrecha entre ambas teorías puesto que si existiera relación entre las variables x e y de tipo lineal la función que buscaríamos para poner una variable en función de la otra sería una función de tipo lineal y estaríamos hablando en ese caso de regresión lineal que es el caso particular al que dedicaremos el módulo que se presenta